Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana nos vamos a dar un paseo por los favoritos del canal de todos estos años. Hola a todas y a todas, ¿qué tal? Ya estamos en diciembre, casi, mediados de noviembre, ya se va acercando el final de año, ya se va acercando el vídeo de favoritos del 2021, pero antes de que pase eso, he estado pensando un poco qué vídeo hacer esta semana y he pensado que sería buena idea darnos un paseo y un repaso por los favoritos del canal de todos estos años. Cinco años dan para muchos libros, a una media de 50-60 libros al año, dan para muchas lecturas, dan para muchas reflexiones y dan para dejar muchos libros en el olvido de los que a lo mejor no se habla demasiado, porque van llegando otras lecturas, vamos leyendo otras cosas y no andamos siempre repitiendo lo mismo. Ayer me puse todos mis vídeos de favoritos del 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Es verdad que mi opinión no ha cambiado con lo que dije en aquellos años, es verdad que los libros que yo considero, consideré favoritos en su momento a lo largo de aquellos años, siguen siendo favoritos a fecha de hoy y son libros, algunos de ellos, que he recomendado muchas veces, pero quería aglutinarnos todos en un vídeo y hablaros un poquito de lo mejor de lo mejor de estos años que llevo por el canal. Deciros que con respecto a los favoritos del 2020, que son los más recientes, son tres libros de los que he hablado, bueno tres no, en realidad son cinco, son cinco libros de los que he hablado mucho y están muy recientes, así que voy a pasar muy rápido. Para mí las tres joyas del 2020 fueron, por un lado, Relojes de Hueso, de David Mitchell, Tan poca vida, de Yana Jihara, y la trilogía de Mary Carr, de Sus Memorias. Son cinco libros de los que he hablado muchísimo, los tres tienen reseñas extensas, tienen reseñas independientes en el canal, os las voy a dejar en la cajita de descripción, si por casualidad no me habéis escuchado hablando de estos libros, así que con los del 2020, que son muy recientes, no voy a gastar más tiempo. Nos vamos a ir al 2016, nos trasladamos al 2016, año de apertura del canal, ha llovido un montón desde entonces, tengo muchas canas más y muchas más arrugas. Es una de las cosas que me ha horripilado de ver los vídeos del principio, que madre mía cómo se notan los años cuando te vas viendo, tienes un documento gráfico tuyo semana tras semana, o sea, pero en fin. Fue un año muy bueno, fue el primer año del canal, fue el año que releguí La Sombra del Viento de Carlos Ruiz, Zafón, que descubrí a una de mis autoras favoritísimas de romántica, que es María José Tirado, y fue el año que descubrí a Brandon Sanderson, que como dato curioso os diré, es el único autor que se ha metido todos los años en el top de mejores lecturas. Este año dudo que se vaya a meter, porque no he leído nada de él, pero estos cinco años siempre ha estado Brandon Sanderson en el top de mejores lecturas. Mis tres libros favoritos de ese año fueron, por un lado, La Habitación, de Madonogue. Es una novela que me gustó muchísimo. Si lleváis aquí mucho tiempo sabéis que siempre describo esta novela diciendo que no tiene una coma mal puesta, es que es perfecta, está muy bien escrita. Me encanta cómo la autora usó la voz del niño para contar la historia de esa madre y ese hijo encerrados en la habitación. Siempre digo que es una opción que me pareció muy interesante porque quizás usar la voz de la madre hubiera hecho caer el libro en la típica novela un poco folletín y no sé, la historia es mucho más. A mí me encantó, me gustó un montón. A la gente le gusta mucho la película, a mí la película me gustó, pero es verdad que soy muy fan del libro y para mí el libro es absolutamente sobresaliente. Otro de mis favoritos, mi segundo favorito de ese año fue el libro de los Baltimore de Joel Dicker, que es una novela que a mí me encanta. Es mi novela favorita de Dicker. Ya puedo decir que es mi novela favorita de Dicker, muy por encima de la verdad sobre el caso Harry Keber y es un libro que la verdad es que me gustaría muchísimo releer. Y es un libro que a mí me gusta mucho que sea uno de mis libros favoritos porque es un libro que a la gente no le gustó. Todo el mundo esperaba la segunda parte de la verdad sobre el caso Harry Keber y a mí me gustó mucho lo que hizo Joel Dicker porque teniendo una fórmula ganadora podía haber repetido el mismo esquema y haber triunfado. Se arriesgó con algo completamente diferente. Ya sabéis que digo siempre de este libro que es la prima fea de las novelas de Dicker. No suele gustar demasiado, pero a mí me encanta. Creo que es una novela absolutísimamente redonda y creo que si os gusta, que si queréis empezar con Joel Dicker, es muy buenísima novela para empezar con él. El favorito de aquel año fue Steelheart de Brandon Sanderson y es el libro que dio el pistoletazo de salida a mi amor por Brandon Sanderson. Es un libro del que no esperaba absolutamente nada. Es un libro que leí porque todo el mundo recomendaba, porque todo el mundo recomendaba al autor y un día salió en un Kindle Flash y dije venga pues voy a leérmelo. Y me acuerdo perfectamente del día que me lo llevé a la piscina. Me lo llevé una tarde a la piscina y estuve toda la tarde leyendo. Había superhéroes, había fantasía, había un mundo posapocalíptico, había un montón de ingredientes que a mí no me gustaban nada. Pero yo me lo pasé muy bien. Es una trilogía entera que me gusta muchísimo con tres ambientaciones de diez y de verdad es un libro maravillosísimo que está muy bien también si queréis empezar a leer al autor. Es digamos la rama juvenil de su literatura, la que no está ambientada dentro del Cosmere, pero es un libro maravilloso. Yo le tengo un cariño inmenso y también me están entrando muchas ganas de releerlo. Nos vamos al año 2017. El año 2017 fue un año muy bueno también. He estado repasando mis favoritos y coincido mucho con los dos libros que metí entre los grandes favoritos de ese año, pero sí que casi pego un patinazo porque el primer libro del que hablo en el vídeo y prácticamente... sí creo que es el primer libro del que hablo en el vídeo. Digo que se mete en la lista de mis diez favoritos ahí, 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 in extremis, que no había estado dudando si meterlo o no meterlo. Recuerdo perfectamente cuando hice la lista de favoritos del 2017, que lo saqué y lo metí muchas veces y gran error porque hoy es una de mis novelas favoritas. A nadie le va a extrañar que me refiera a La Vegetariana. Es un libro mil veces comentado aquí en el canal, siempre que puedo lo recomiendo. Me encanta escuchar a la gente hablar de La Vegetariana, ya les haya gustado o les haya horripilado. Creo que es un libro que da para muchas lecturas. Creo que es un libro tan raro que cada persona puede tener, puede interpretarlo de una manera distinta y a mí es un libro que me fascina. Se coló pero prácticamente in extremis, ya os digo. Lo saqué y lo metí muchas veces y al final se quedó entre los favoritos y yo diría que a fecha de hoy este fue el libro favorito que yo leí en el 2017. Aún así yo en el 2017 encumbré como dos de mis libros favoritos y sigo coincidiendo. Al primero de ellos en segunda posición dejé a la inquilina de Walfeld Hall de Anne Bronte. Fue una novela que me gustó muchísimo, que me enseñó que la menos conocida de las hermanas Bronte es quizás mi Bronte favorita. Este libro es una maravilla, es un libro que tiene, yo qué sé, un siglo de adelanto podríamos decir. Es una novela maravillosa que habla sobre la educación de los hijos dentro de la familia, de la importancia de la independencia de la mujer, lo importante que es que la mujer sea independiente económicamente y que tenga, ya os digo, un trabajo, una profesión y que no dependa de ningún hombre. Es una novela escrita con un gusto maravilloso. Ya os digo, me descubrió a la menos conocida de las Bronte y yo es un clasicazo que recomiendo siempre, ya os digo. Además es un libro tremendamente moderno para el momento en el que se escribió. El libro que incumplé en el 2017 como mi libro favorito fue Patria de Fernando Aramburu. Fue prácticamente el primer libro que leí ese año, primero, segundo, tercero. Le pasaron muchos libros por delante y es verdad que no es un libro del que yo haya hablado demasiado en el canal, pero cuando hice la lista de favoritos del 2017 no tuve ninguna duda. Es un libro que os recomiendo muchísimo, es un libro muy duro, pero es un libro para mí necesario. Yo nací en el año 82, los que nacimos en esa fecha hemos visto y conocemos el conflicto de ETA y es un libro que me gusta muchísimo, tanto la perspectiva que da de los que sufrieron el atentado como la perspectiva que da de los que provocaron el atentado. Yo es un libro que recomiendo un montón, es un tocho, se lee muy rápido y ya os digo, creo que es un libro necesario, creo que es un libro que te revuelve y que te hace reflexionar y me parece una novela maravillosa y magistral de las mejores novelas españolas que he leído a lo largo de estos años. Nos vamos al 2000, ya estamos en el 2018, el 2018 fue un año muy 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 bueno, fue un año buenísimo y hubo lecturas maravillosísimas. Estoy muy de acuerdo con lo que metí en la primera y en la segunda posición. La segunda posición fue la librería de Penélope Fitzgerald, es un libro que a mucha gente le horripila, que mucha gente opina que no pasa nada, a mí me encantó, me parece una historia delicadísima, maravillosísima y genial, ideal para los amantes de los libros y no sé, yo le tengo un cariño muy especial. Ya lo he contado muchas veces, que escuché el audiolibro, vi la película, ya de últimas últimas, ya a final de año me leí el libro y me pareció una auténtica joyaza, es que me parece preciosísimo. El mejor libro de ese año fue El legado de Sybil Bedford, una novela de la que hace bastante que no hablo, creo que sí que la he sacado por Instagram y es un libro que me encantó. He estado revisionando el vídeo y digo que no entiendo muy bien por qué, pero es verdad, porque es una novela que no tiene ni grandes giros de trama, que es una novela larga, que en algunos momentos se puede hacer un poquito pesada, porque ya os digo, no es una historia que tú le des vueltas y hay una trama, que pasen cosas, no, 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 no. Este libro me encantó porque es un grandísimo libro de personajes, es que es un librazo de personajes, si os gustan los libros de personajes es que es genial. Cada vez que un personaje entra en escena, cómo ella lo coge, nos lo describe y nos lo presenta, es una auténtica maravilla, es un libro parcialmente autobiográfico y de verdad, es una novela que puede que no guste a todo el mundo, pero creo que es un libro que si lo intentáis con él puede daros alguna sorpresa y puede gustaros. La verdad, a mí es un libro que me encanta, que me gusta muchísimo y me encantaría seguir leyendo la autora. Un libro que se quedó ese año muy, 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 muy abajo de la tabla y que ahora es una de mis novelas favoritas, fue Suaves la noche de Francis Scott Fitzgerald. No voy a decir ya nada de este libro, pero sí que es verdad que se quedó muy abajo. Pese a que me había gustado mucho, fue un libro que al final no llegó todo lo arriba que debería haber llegado y que con el paso de los años, pues ya sabéis que ha ido calando en mí, que me encanta muchísimo, que me gusta muchísimo el autor y que yo tengo debilidad por esta novela que se ha convertido en una de mis novelas favoritas. Ya vamos cerrando y nos vamos al 2019, un año especialmente malo. Ha sido el peor año del canal, todos los años hubo top 10, incluso hice trampa y fueron top 11 o top 12, pero ese año leí bastante menos y únicamente se metieron cuatro novelas entre mis novelas favoritas del año, entre mis libros favoritos del año y ahora me di cuenta con perspectiva de que yo estaba tan mal que hubo libros que podían haberse metido en ese top de favoritos y no se metieron, como por ejemplo Las Hijas de la Tierra de Aleid Leceaga, que es un libro maravillosísimo, Amor no Correspondido de Bárbara Pink, que es otra maravilla, es que no sé cómo no lo metí en el top de lo mejor de lo mejor, e Intemperie, que también es una novela, ahora mismo no recuerdo al autor, os dejaré la portada por aquí, que es una novela que me parece una joyaza, es muy cortita, muy angustiosa y es maravillosa. Los mejores libros de ese año y sigo coincidiendo totalmente, la verdad, aunque me doy un cachete ahí imaginario a mí misma por no haber metido estos otros libros, fueron por un lado Nosotras, Historias de Mujeres y Algo Más, de Rosa Montero, este libro me encantó, me gustó muchísimo, es un recopilatorio de grandes mujeres de la historia, súper variado, hay pintoras, hay escultoras, hay escritoras, de todo tipo, o sea, es un recopilatorio muy amplio, tiene un prólogo maravilloso, muy adaptado a los tiempos, este libro tiene una reseña independiente en el canal, que os voy a dejar en la cajita de descripción, porque además me gustó mucho cómo quedó la reseña de este libro y para mí es una joyaza que recomiendo a todo el mundo. El mejor libro del 2019 fue El largo viaje a un pequeño planeta iracundo de Becky Chambers, es una novela que me dio un lugar feliz cuando lo estaba pasando fatal, me encontraba fatal en el trabajo y yo nada más que tenía ganas de llegar a casa y de ponerme a leer porque me encantaba La Peregrina, me encantaba su tripulación y algo que he escuchado criticar de esta novela, aunque es una novela que en general ha gustado mucho, algo que he escuchado siempre criticar es que como que en esa nave había muy buen rollo y que todo el mundo se llevaba muy bien y es que eso era lo que yo justo necesitaba, porque yo en el trabajo tenía muy mal rollo y necesitaba tener buen rollo, necesitaba pasarlo bien y me dio eso, un lugar feliz, un sitio al que irme cuando me estaba agobiando y le tengo un cariño infinito, aparte es una novela que me sacó completamente de mi zona de confort, la ciencia ficción es un género que yo no toco, pero me lo pasé genial, la disfruté un montón y es un libro que yo la verdad que recomiendo muchísimo, me encantó, me gustó un montón. Esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado el vídeo, que me dejéis en los comentarios cuáles han sido los favoritos estos últimos años y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas, un besito y adiós.